Hola, me dispongo a analizar el primer movimiento de la sonata Kegel, del catálogo Kegel 331 de Mozart, en La Mayor, que es un tema y variaciones. Antes de entrar en materia, quiero hablar un poco del contexto en el que se compuso esta obra. En 1778, Mozart, que tiene 22 años, se encuentra en París durante unos meses, más o menos va a ser la primavera y el verano. Intentando ganarse la vida como puede, pero sus escasas habilidades sociales no le ayudan. Por primera vez, viaja sin su padre, que hacía las veces de agente artístico. Va, en cambio, acompañado de su madre, que muere allí mismo en París el 3 de julio. Compone un buen número de obras, entre ellas la Sinfonía 31, apodada París, o el ballet Les Petits Rien, Las Pequeñas Nadas o Las Pequeñas Naderías, a petición del coreógrafo Novear. Antes, en sus viajes por Múnich o Mannheim, Mozart está tan fiado de sí mismo que incluso olvida la víspera del viaje su colección de diplomas, sin recordar que los imbéciles seguían solo de estos papeles para medir el talento. En una carta a su padre desde París, Mozart dice lo siguiente. Si la gente de esta ciudad tuviera al menos oído y corazón para sentir y entendiera algo de música y tuviera gusto, me reiría con toda el alma de todo. Pero aquí, por lo que a la música se refiere, estoy realmente rodeado de animales y bestias. No hay ningún otro lugar en el mundo como París. No crea que exagero cuando hablo de la música de aquí. Pero me encuentro aquí y debo resistir por amor a usted. Daré gracias a Dios Todopoderoso si consigo salir de aquí con el gusto incontaminado. Le ruego en pero, queridísimo papá, haga lo posible para que pueda volver a ver pronto Italia y vivir de nuevo después de todo lo que he sufrido aquí. Yo me abriré camino como pueda, a poco que consiga salir íntegro de aquí. La música que ha sonado en esta introducción es precisamente del ballet Le Petit Rien, las pequeñas naderías de Mozart, una gabota. A continuación, oímos el tema de la sonata de moda. ¡Gracias! 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 Bien, este tema de Mozart está en un ritmo que se llama siciliano o siciliana. Es un ritmo ternario de carácter pastoril. Se parece bastante a la misjet, que ya tenemos otro vídeo. Sólo que esta vez Mozart no tiene notas pedal. Vamos a ver cómo sonaría el tema con notas pedal. Ahí tenéis. Hay dos ritmos característicos, que es el que hemos visto antes. En los primeros compases están los dos ritmos característicos. El mismo ritmo de siciliana se puede oír en varios autores. Por ejemplo, en Bach, en el oratorio de Navidad, en la Sinfonía de la Segunda Cantata. Es una música también pastoril y que justamente anuncia a los pastores el nacimiento de Jesús en este oratorio de Navidad. Vamos a escucharlo. ¡Gracias! Curiosamente, en un tono más dramático, encontramos también el ritmo de siciliana en el comienzo de la Pasión según San Mateo, en el primer coro. Vamos a ver en esta introducción orquestal, sobre todo el ritmo pan, 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 típico de los dos ritmos que habíamos dicho. El pan, pa, pan, pan y el pan, pan, pan. Y nótese que hay una nota pedal en el bajo, justamente. Si se puede oír, ahí sí que hay un bajo como de gaita, de nota pedal, pero el ritmo de pan, pa, pan, pan, pues no aparece, posiblemente por ese tono más dramático que corresponde a la Pasión de Cristo, frente al oratorio de Navidad, que representa el nacimiento. Entonces, bueno, pues se le quita ese ritmo de pan, de puntillo, pan, pa, pan, pan. Pero, sin embargo, el pan, 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 sí permanece. Eso es una cosa curiosa. Pero yo creo que es un ritmo claramente de siciliano. Vamos a escuchar este comienzo. ¡Gracias! 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 Vemos otro ejemplo del ritmo de danza siciliana en Mozart, precisamente, en el andante del concierto número 23. ¡Gracias! 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 Veas aquí como los ritmos están. Esos dos ritmos están ahí, igual que el comienzo del tema. Vemos que es exactamente el mismo ritmo del tema que nos ocupa. El mismo ritmo de Siciliana está en el Rapto del Serrallo, en el tercer acto, un área de Pedrillo. Nótense los pizzicati. ¡Gracias! ¡Gracias! Pocos años después, Beethoven parece imitar a Mozart con esta Siciliana en su música para un ballet caballeresco. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y para finalizar estos ejemplos de Siciliana, damos un pequeño salto en el tiempo y nos vamos al siglo XIX con Chopin, que en su segunda balada hace claramente un ritmo de Siciliana, como se puede percibir aquí. ¡Gracias! Y para finalizar estos ejemplos de Siciliana, como se puede percibir aquí un fin de la sesión de lavlame, como se puede percibir aquí un fin de la versión de la música. con signos de repetición. El primer motivo se repite una segunda más grave, formando la primera semifrase, que es respondida por la segunda semifrase de otros dos compases. Y estas dos semifrases juntas forman la primera frase. Es que esto parece a lo de Salvar los Mars, la trápeta contra la tante y tal, pero es así como se hace la música. Muchas veces como un puzzle, incluso como un vídeo, igual, juntando muchas piecitas. Así es como se hace la música, como se hace realmente cualquier cosa. Esta segunda semifrase, que la vuelva a tocar, acaba en armonía de dominante, que crea una pregunta para la siguiente frase, que se forma de nuevo por esta primera semifrase, que es exactamente igual a la primera frase, y luego ya la segunda semifrase. Y esta acaba como respuesta en la tónica. Es decir, el final de la primera frase acaba así. Pregunta, digamos, y la respuesta. Así se hace realmente la música a imitación del lenguaje hablado en muchas ocasiones. La segunda parte del tema empieza con una frase de cuatro compases, que supone una variación de las frases anteriores, en lo que respecta a la melodía. Pero el acompañamiento en la mano izquierda es diferente rítmicamente. Por lo demás, esta primera frase termina en una pregunta, oyéndose un re sostenido en función de dominante a dominante. Ahí. la mano izquierda nada más. Esa nota es la única nota no diatónica. La única que no pertenece a la escala de la mayor. En todo el tema. Es decir, esa nota alterada. Esto va a tener sus consecuencias en las variaciones. La segunda frase de respuesta responde al motivo inicial del tema, pero de forma simétrica, en seis compases. Al llegar al cuarto compás, hace una cadencia que debiera ser perfecta, como el final de la primera parte. Con lo cual, el tema hubiera terminado. Pero él quiere continuidad. Y de hecho, eso es lo que hace. Con esa expresiva apoyatura, lo que hace es propulsar la música hacia delante y entonces hacer dos compases, añadir dos compases en forte, para afirmar ese final del tema. Esto va a tener también sus consecuencias en una coda final de las variaciones, como veremos en el segundo vídeo, porque hasta aquí ha llegado esta parte de análisis. Y en el siguiente vídeo me ocuparé de analizar la estructura melódica interna del tema y un breve repaso a las seis variaciones. Y quién sabe, alguna otra sorpresa probablemente. Así que muchísimas gracias por la atención. Hasta el próximo vídeo.